La luz se encuentra cortada, no importa mi compañero, porque sigo este sendero al compás de la fallada. Las coplas improvisadas vienen a decir presente y un canto espontáneamente de la guitarra al compás que no hay luz que alumbre más que el cariño de esta gente. El flash de los celulares y el canto del payador, yo que traigo tanto amor entre todos los cantares. Qué lindos son los lugares, los míos como los suyos, mientras tanto yo intuyo, mientras tanto los colores que traen estos payadores, hay que un canto con orgullo. El orgullo de cantar en la capital neuquina. La tradición argentina hoy se quiere reflejar, por eso he de improvisar a lo largo del camino. Bendito sea ese destino, improvisando al momento con el orgullo que siento de haber nacido en el vino. Entre todos los amores, por donde quiera que ande, siento un amor tan grande, por aquí los payadores. Y entre todos los colores, entro a sonar mi vigüela, quiero encender una vela, lo dice este payador, para alumbrar el amor cariñoso de mi abuela. Lomento de Chosmalal, es orgullo esa querencia, dejando para atrás la ausencia con este canto ancestral. Orgullo tradicional, lomento mi compañero, homenajearlo yo quiero, además sin hacer barullo y con el tremendo orgullo de descender de un criancero. Mi guitarra entró a sonar, el micrófono que anduvo, un ratito se le tuvo y ya empezó a tranquear. ¿Cómo no voy a cantar, si está el canto payador, la verdad que es un calor de la gente que ha venido y que aquí no ha recibido, entregándonos su amor? Es el himno del Neuquén, que nos enorgullece tanto, el vano fuerte este canto y es para ustedes también. De la milonga al baimén, yo me llamo Juan Manuel, la milonga es un tropez a lo largo del camino. El que nombra el orgullo, yo que nombraba el amor y nombra un pedanador, como lo nombro Aldo Mullo. Yo también siento el orgullo, por eso les cantaré, mientras tanto le diré, con gran afecto el payador. Y yo siento tanto amor al ver un pueblo de pie. Yo le canto a mi mamá, que cumplió sus dos lugares, y le elevo mis cantares pa' que lleguen desde acá. Esta estoplita le va, mi querida compañera, homenajearla quisiera, con este canto prolijo, orgulloso de ser hijo de una gran madre soltera. Con la guitarra hecha cruz, el cine teatro español, si parece que hasta el sol se encendió con esta luz. La verdad que llegó la luz, lo digo con el cariño, y en esta huella me alido, también les cuento contento, que mucho amor claro siento en la sonrisa de un niño. Que lindo que se alumbrara, porque cantar es deber, con el orgullo de ver, todos los criollos sus caras, por este canto que ampara, estaba pensando yo. Todo el público lo vio, porque ahora lo presiento, con el orgullo que siento, cuando el Maxi cantó. Y cantó Manuel Parada, que después al norte en Auquino, y al costado del camino, siempre hacemos una payada, en la gente congregada, que la veo en el sendero. Yo lo estimo, yo lo quiero, porque es trabajador, y defiende con honor, este canto compañero. Al orgullo en la ocasión, que me causó mil heridas, y por culpa de la vida no sabía pedir perdón. Lo nombro en la ocasión, lo nombro en la ocasión, como criollo y vallador, si es que aplaudo su valor, si el alma me hace barullo, y por culpa de ese orgullo, casi pierdo un gran amor. Y el orgullo le ganaba, que lástima compañero, si lo encuentro en el sendero, le juro que lo ayudaba, pero algo le comentaba. Porque tengo condición, saco yo del corazón, Juan Manuel que no se asombre, porque a veces fui de hombre, el gran pedido es perdón. Lo escuché con claridad, lo que dijo con encono, pero yo no le perdono, mi amigo, su crueldad. Se expresó con claridad, se expresó con claridad, y le digo a la pasada, con compras improvisadas, me ha mostrado su actividad, y tengo el orgullo de revolcarlo en las payasas. Él me habló de su orgullo, compañero amigo mío, y si yo no siento frío, pues juegues usted lo suyo, la verdad que nunca cruyo en un escenario, tal vez compañero le diré, compañero en la jornada, y yo ganó esta payada, porque mi pueblo está despierta. Por lo que Maxi ha contado, yo le escuché su despliegue, pero amigo, no me niegue, que también ha traicionado, todo cuenta, aquí se ha atado. Por eso estrecho mi abrazo, escúcheme mi amigazo, yo le acepto su disculpa, y si está libre de culpa, arroje el primer piedrazo. La culpa me nombra eso, yo no sé por qué será, y al decirte la verdad, mi querido Juan Manuel, todo el canto es un vergel. Pensaba no más recién, pensaba en las piedras de Neuquén, pensaba en esa culpa, no voy a pedir disculpas, si siempre me porto bien. Pensaba no más, no voy a pedir disculpas, si siempre me porto bien. que es mentira mire que la gente mira cuente aquí su realidad exprese su claridad porque la pasada en foco entonces usted tampoco es un hombre de verdad nunca puedo ser un niño no demuestra mi sonrisa y ya miro la divisa y en la huella con cariño mientras tanto que me aliño compañero en la jornada y es esta gente sagrada hago que las coplas troben que en la vida soy un joven soy un hombre de las patas que grito que es estar juntos junto a la payada en table hizo calentar los cables y si la noche va junto levanto mi criolla voz si voy de este rumbo a mi voz Maxi que es mi gran amigazo así le doy un abrazo quedamos contentos los dos es muy malo el orgullo pero es tan lindo el amor y el canto del payador que aquí presta su murmullo la verdad es que yo construyo una rima bien o mal la luz que es un sideral es vacío de gente hermosa y alumbra mi cenillosa y hasta alumbra tu malas que todas las rimas soplan y llegamos arreando coplas con el bonito compás de la minonga no más tu canto antiguo de este suelo bajo la anchura del cielo agitamos nuestras alas el amor de Maxi Salas junto al amor de Currejo aplausos aplausos Gracias.